Mi nombre es Diego Cruz, tengo 35 años y pertenezco a la ONG de Deportistas LGBT, GAPEF, que significa Gays Apasionados por el Fútbol. GAPEF es una ONG que surge en el año 2010 a partir de una convocatoria de gays que les gustaba jugar al fútbol. A nivel personal el orgullo para mí es importante porque demuestra quién soy. Ante la sociedad, digamos, yo no tengo por qué esconderme. A mí por ser gay me echaron de mi casa, o dejas a tu pareja que estaba en ese momento, o te hacemos tratar esa enfermedad, y bueno, me tuve que ir. Y bueno, desde ahí es como que yo empecé a involucrarme más en cuanto al orgullo, digamos, por el hecho de que hay muchas situaciones, mucha gente que no puede demostrar quién es. Gracias. 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 Gracias.